Las hojas de anís, provenientes de la planta pimpinella anisum, son conocidas por sus numerosos beneficios para la salud. A continuación, presentamos algunos beneficios que estas hojas pueden aportar a tu bienestar. Propiedades digestivas. El anís es conocido por su capacidad para aliviar problemas digestivos como la hinchazón, los gases y la indigestión. Alivio de cólicos. El consumo de hojas de anís puede ayudar a reducir los cólicos, especialmente en bebés y niños. Efecto calmante. El anís tiene propiedades relajantes que pueden ayudar a reducir la ansiedad y el estrés. Mejora la respiración. El anís puede ayudar a aliviar la tos y la congestión, mejorando la respiración. Propiedades antibacterianas. Las hojas de anís contienen compuestos que pueden ayudar a combatir las bacterias dañinas en el cuerpo. Alivio de dolores menstruales. El anís puede ayudar a reducir los dolores menstruales y regular el ciclo menstrual. Mejora la salud bucal. El anís puede ayudar a reducir el mal aliento y prevenir problemas bucales como las caries. Estimula la lactancia. Se cree que el anís puede estimular la producción de leche materna en las mujeres lactantes. Propiedades antioxidantes. Las hojas de anís contienen antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres. Regula el azúcar en sangre. El anís puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, siendo beneficioso para personas con diabetes. Alivia el estreñimiento. El consumo de hojas de anís puede ayudar a aliviar el estreñimiento y mejorar la salud intestinal. Reduce la inflamación. El anís tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Mejora la salud ocular. Se cree que el anís puede ayudar a mantener la salud ocular y prevenir enfermedades como la degeneración macular. Fortalece el sistema inmunológico. El consumo regular de hojas de anís puede fortalecer el sistema inmunológico, ayudando a prevenir enfermedades. Alivia los síntomas de la menopausia. Se ha sugerido que el anís puede ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia, como los sofocos y los cambios de humor. El anís puede ayudar a reducir el colesterol y la presión arterial, promoviendo la salud cardiovascular. Alivia los síntomas de la gripe. El consumo de hojas de anís puede ayudar a aliviar los síntomas de la gripe, como la fiebre y el malestar general. Mejora la salud del cabello. Se cree que el anís puede fortalecer el cabello y prevenir la caída del mismo. Alivia los síntomas de la artritis. El anís puede ayudar a reducir el dolor y la inflamación asociados con la artritis. Promueve la salud ósea. Se ha sugerido que el anís puede ayudar a fortalecer los huesos y prevenir enfermedades como la osteoporosis. Alivia las náuseas. El consumo de hojas de anís puede ayudar a reducir las náuseas y el malestar estomacal. Mejora la circulación sanguínea. Se cree que el anís puede mejorar la circulación sanguínea, promoviendo una mejor salud cardiovascular. Alivia los dolores de cabeza. El anís tiene propiedades analgésicas que pueden ayudar a aliviar los dolores de cabeza. Promueve la salud renal. Se ha sugerido que el anís puede ayudar a mejorar la salud de los riñones y prevenir enfermedades renales. Alivia los síntomas del asma. El consumo de hojas de anís puede ayudar a reducir la dificultad para respirar asociada con el asma. Mejora la salud mental. Se cree que el anís puede tener efectos positivos en la salud mental, reduciendo la depresión y mejorando el estado de ánimo. Alivia los síntomas del síndrome premenstrual. El anís puede ayudar a reducir los síntomas del síndrome premenstrual, como el dolor de senos y los cambios de humor. Promueve la salud de la piel. Se ha sugerido que el anís puede ayudar a mantener la piel sana y prevenir problemas como el acné. Alivia los síntomas de la bronquitis. El consumo de hojas de anís puede ayudar a aliviar la tos y la congestión asociadas con la bronquitis. Mejora la calidad del sueño. Se cree que el anís puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, promoviendo un descanso reparador. Alivia los síntomas del síndrome del intestino irritable. El anís puede ayudar a reducir los síntomas del síndrome del intestino irritable, como el dolor abdominal y la hinchazón. Promueve la salud del hígado. Se ha sugerido que el anís puede ayudar a desintoxicar el hígado y mejorar su funcionamiento. Alivia los síntomas de la alergia. El consumo de hojas de anís puede ayudar a reducir los síntomas de las alergias, como la congestión nasal y los estornudos. Mejora la salud bucal. Se cree que el anís puede ayudar a prevenir problemas bucales, como las encías inflamadas y las úlceras bucales. Alivia los síntomas del acné. El anís tiene propiedades antibacterianas que pueden ayudar a reducir el acné y prevenir brotes futuros. Promueve la salud del sistema nervioso. Se ha sugerido que el anís puede tener efectos positivos en el sistema nervioso, reduciendo el estrés y mejorando la concentración. Alivia los síntomas del eczema. El consumo de hojas de anís puede ayudar a reducir la picazón y la inflamación asociadas con el eczema. Mejora la salud del sistema endocrino. Se cree que el anís puede ayudar a regular las hormonas y mejorar el funcionamiento del sistema endocrino. Alivia los síntomas del herpes labial. El anís tiene propiedades antivirales que pueden ayudar a reducir los síntomas del herpes labial y acelerar su curación. Promueve la salud del sistema linfático. Se ha sugerido que el anís puede ayudar a desintoxicar el sistema linfático y mejorar su funcionamiento. Alivia los síntomas del pie de atleta. El consumo de hojas de anís puede ayudar a reducir la picazón y la irritación asociadas con el pie de atleta. Mejora la salud del sistema reproductivo. Se cree que el anís puede tener efectos positivos en la salud reproductiva, regulando el ciclo menstrual y mejorando la fertilidad. Alivia los síntomas del herpes genital. El anís tiene propiedades antivirales que pueden ayudar a reducir los síntomas del herpes genital y acelerar su curación. Promueve la salud del sistema linfático. Se ha sugerido que el anís puede ayudar a desintoxicar el sistema linfático y mejorar su funcionamiento. Como puedes ver, las hojas de anís ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud, desde mejorar la digestión hasta promover la salud del sistema reproductivo. Incorporar estas hojas en tu dieta o utilizarlas en forma de infusión puede ser una excelente manera de aprovechar todas sus propiedades. Sin embargo, es importante consultar con un profesional de la salud antes de incorporar nuevas hierbas o suplementos a tu rutina, especialmente si estás embarazada, amamantando o si estás bajo tratamiento médico.